Está bastante tensa la situación en Abasto, a partir de la usurpación de estos terrenos. Ahora vamos a intervisarnos bien con Andrea, que es una vecina de esa zona, y que, bueno, está evidentemente, como todos los vecinos de esa zona, está presenciando esta situación desde que se inició. Andrea, buen día, gracias por atendernos. Mariano Pérez de Eulat es mi nombre, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Mariano? Buenos días. No, muchas gracias a vos por darnos este espacio, y bueno, para poder hacer público un poco todo este tema que nos está preocupando mucho a todos los que decidimos vivir en Abasto porque era un pueblo tranquilo. Claro, bueno, te voy a hacer algunas preguntas para que nos pongas en situación, vos que conocés la zona. Este predio de 522.14, antes de la usurpación, ¿qué es? ¿Estaba vacío? Era una quinta, sí, que tenía invernáculos, un predio en realidad que se estaba destinando a la producción de cultivo, exacto, de hortalizas, y tenía unos invernáculos que eran viejos, que se les había terminado su vida útil, digamos, a la tierra, y por eso estaban no en tan buenas condiciones. ¿Esto es un lugar privado o es un lugar fiscal, digamos, público? No, es un lugar público, sí, es la propiedad de una persona, yo no te podría dar el nombre porque no lo tengo muy claro. Ah, pero no es privado, no es público. No, 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 no. ¿Es privado? Sí, sí, sí. ¿Tiene un dueño eso? Tiene un dueño, de hecho hay un predio atrás de ese predio, porque son como muchas hectáreas, sí, se hicieron invernáculos nuevos en el predio que arrancaría en la 523 y 214, más o menos. Creo que ahí hay invernáculos más nuevos. Y esto comenzó con seguramente una o dos familias que se fueron instalando y ahora me dicen que tenemos como 200 familias instaladas ya. Sí, mirá, las versiones, 200 personas en realidad, no familias. La realidad es que versiones se corren mucho, muchas, digamos, no sabemos exactamente cuál es la verdadera, pero bueno, la preocupación es que es gente que no es dueña del predio, que se lo está apropiando y que bueno, no queremos sentar un precedente para que cualquier otra persona de cualquier otro lugar venga a gasto y todo lo que había desocupado se lo apropie. Eso, digamos, más allá de que tiene invernáculos que están en desuso, es tierra para trabajar, digamos, es campo que se puede usar para laburo, para plantar, para cultivar. Sí, no sé si está en condiciones de ser cultivada la tierra, porque tengo entendido que después de X tiempo, lo que es el invernáculo y tierras van quedando improductivas, ¿sí? Sí, es verdad. Por eso no habilita a nadie a meterse en propiedad que no es suya. No, por supuesto. Ahora, apareció el dueño del predio, porque la denuncia ante la justicia, que genera toda la orden de desalojo, etc., la hicieron los vecinos, ustedes. No la hizo el dueño del predio, ¿no? Tengo entendido, el dueño no está en el país, estaría viniendo en los próximos días. Ah, bien. Por eso, una de las versiones que corrió es que era como alguna especie de conflicto con la persona que estaría administrando esas tierras, que, bueno, no sé cuál fue internamente el conflicto, pero bueno, tuvieron un altercado. Claro, un altercado entre el dueño y el administrador. No, entre el administrador y esta gente, entonces esta gente decidió venir y apropiarse. Ajá, bien. Por ahí puede ser lo que vos me decís, que, bueno, que vieron que eso se podía trabajar, pero te vuelvo a repetir, la decisión del dueño del administrador es la propiedad que administran y el dueño decide qué es lo que hacer. Pero, o sea, si yo quiero tener cinco hectáreas sin cultivarlas y sin nada, vos no me podés obligar ni a que te las alquilen, ni a que te las vendan, ni a nada. No, eso está claro. Pero decime, ¿ustedes creen que atrás hay algún tipo de organización que hizo toda esta movida o fue algo más espontáneo porque vieron que la tierra estaba desalojada o deshabitada? En realidad son las dos versiones que se corren. Para serte honesto, son las dos versiones, que alguien dijo que fueran a ocupar esas tierras y la otra versión es que, bueno, que por este conflicto entre un administrador y una persona que quiso arrendarla o no sé qué cosa, tomó esa decisión de apropiarse de la tierra. De todos modos, sigo insistiendo, lo que nos preocupa a nosotros es el tema de no sentar un precedente porque ya nos está ocurriendo, no solo en Abasto, sino en Romero, en Hernández y demás, que se han apropiado de las tierras fiscales que corresponden a los trenes. Nosotros también estamos logrando que se reinstale el ramal La Plata-Brancen y también están haciendo lo mismo con las propiedades... Al lado de las vías. Además, hay que decirlo, es muy peligroso caer con una familia y levantarte una casilla ahí porque no hay condiciones para vivir, para estar seguros. No hay luz, obviamente no hay cloacas, es un campo. Seguramente deben haber levantado casillas muy precarias como para pasar la noche, por lo menos. Sí, sí, son, te diría que cuásito los dos, en realidad, pero sigo insistiendo, digamos, lo que nosotros no queremos es que esto genere un precedente para que gente de otros lugares vea que en Abasto cualquiera puede venir, apropiarse de algo que no es suyo e instalarse. Por eso no sabemos por qué las autoridades judiciales y municipales no han tomado cartaz en el asunto, porque la policía no puede hacer nada. Eso te iba a decir, en realidad, judicialmente, bueno, municipalmente, no sé si cayó alguien, la verdad, no lo sé, pero judicialmente está en marcha la denuncia que ustedes presentaron, que lo que pasa es que fue apelada la denuncia. Entonces, hasta que se resuelva la situación final, los tiempos judiciales no son de los más rápidos en la República Argentina, pero hay una orden de desalojo que fue frenada por una apelación que presentó la Defensoría Oficial número 10, argumentando que las parcelas de Abasto, bueno, que no hay delito de usurpación. Entonces, eso fue apelado, bueno, ahora va a tener que resolver la Cámara de Apelaciones, lo cual va a llevar un tiempo, esto no es que de un día para otro se resuelve. No, 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 igual sigo insistiendo, eso tiene un dueño y, digamos, vos no podés ir y apropiarte de algo que no es tuyo. No, no, está claro, ese principio lo entendemos todos. Claro, por eso, bueno, y el tema es que, bueno, no sé quién apeló y bajo qué circunstancias... La Defensoría Oficial, una Defensoría Oficial, o sea, no es que... La Defensoría Oficial es, digamos, es el ente dentro del Poder Judicial que defiende a la gente que no tiene abogados privados. Sí, sí, no, entiendo eso, pero lo que no entiendo es en qué se basó para hacer esa apelación, ¿sí? No, es que toda decisión judicial es apelable, o sea, cuando sale la orden de desalojo hay una apelación, porque la orden misma es posible de apelar, que eso es lo que dilata todo, porque eso hasta que lo trata el Tribunal de Alzada, y además ahora, yo no quiero ser mala onda, pero ahora que viene el fin de semana largo, me parece que va a haber que esperar para hasta después, ¿eh? Sí, mira, también lo que se puede esperar es que los vecinos no se autoconvoquen y tomen otras medidas, ¿sí? Como por ejemplo el corte de la Ruta 2, que no creo que estamos muy lejos de hacer eso. ¿Y pero qué? ¿Para llamar la atención, decís vos, el corte de la Ruta 2? Sí, para que alguien tome cartas en el asunto, a ver si ellos tienen derecho a ir y apropiarse de algo que no les corresponde y alguien nos va a defender haciendo cosas que no corresponden, nosotros también podemos tomar la decisión de ir a la Ruta 2 y cortarla. Sí, bueno. Y de manifestarnos también, o sea, me parece que no tenemos que llegar a esos límites, pero, digamos, no... ¿Con el delegado de Abasto no hablaron? Bueno. Yo no hablé, no participé de ninguna charla, pero no veo que, digamos, que alguien se esté preocupando realmente por este tema, porque lo mismo pasó con los terrenos del tren y tampoco ni la delegación ni nadie hizo absolutamente nada. Bueno, vamos a ver si lo encontramos al delegado de Abasto, que ahora se me fue el nombre, pero... Sí, Juan Pater. Ah, ¿Pater? Pate, Juan Pate. Ah, Pate, ya sé quién es, lo hemos sacado en la otra radio. Bueno, fíjate, Alejandro, si lo encontramos para ver si tiene alguna información oficial. Andrea, bueno, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Esperemos que no llegara a medidas demasiado extremas. ¿Ha habido situaciones de violencia? No, todavía no han llegado a eso. Sí, mirá, yo sé que algunos vecinos que están más cerca del predio denunciaron que habían sido saqueados y amenazados, pero bueno, más que eso no te puedo decir, o sea, todos estamos preocupados. Me imagino que la preocupación mayor es de los vecinos que están enfrente de ese predio. Claro, justo enfrente, claro. Exacto. Bueno. Son los más damnificados. Muchas gracias por contarnos esto, Andrea. No, por favor, gracias a vos. Hasta cualquier momento, gracias. Adiós.